Se prendió, bueno, pegale, pegale Y va a matar Vamos, no, fío Vamos, Chorinho Vamos, Chorinho Vamos, Chorinho Vamos, Chorinho Vamos, Chorinho No, 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 Chorinho 25 minutos 20 minutos 30 minutos 20 minutos Porque se me explica 65 minutos Y dependiendo dealtes 10 minutos Dedicen backyard Los saltos 5 minutos ¡Bien, arquero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Córrenos! ¡Córrenos! ¡Vamos, repugnamos! ¡Vamos, repugnamos! ¡Soy bien, Javier! ¡Soy bien! Toma, Toma, Toma ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 ¡Encaralo, encaralo! ¡Corner! ¡Corner! ¡Vamos! ¡Vamos, dai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Vamos! ¡Vamos!